Yo estoy participando en el concurso de unas prácticas para el ahorro del agua putá. Lo que me motivó es que yo descubrí que el agua es una fuente de vida para todos los seres vivos y que sin ella no podríamos vivir. La técnica que usaba en mi expresión artística es la técnica del dibujo, con plumones, colores, cartulinas y papel crepe. Y agradezco el acompañamiento de SUNAS en los diferentes talleres, ya que ello ha promovido el logro exitoso de la participación de todos los niños en las diferentes categorías. Me pareció que fue muy importante porque de esta manera me ha permitido explicar sobre la importancia del ahorro del agua. Recomiendo pues a todos mis colegas que sigamos incentivando, que sigamos motivando a nuestros niños con diferentes actividades artísticas y sobre todo con la reflexión de cuidar de este elemento vital para la vida como es el agua. Bueno, la recomendación que yo diría a todos los estudiantes del Perú es que no desperdicien el agua porque sin agua no hay vida en el planeta. ¡Gracias!